Bueno, muy caliente, no es bueno hablar en estos momentos. Y nada, triste, la verdad que triste porque dejamos todo, corrimos, metimos y bueno, por ahí por desconcentraciones nuestras, eso fue lo que nos costó, los tres goles, nosotros hicimos dos y no nos alcanzó, así que, claro, nos vamos tristes y bueno, ahora trabajar que falta el último partido con River y ahí con nuestra gente tenemos que dejar una buena imagen. Dejar una buena imagen, pero hacer el balance de una temporada que dice, lamentablemente Banfield no cumplió los objetivos que tenía este año. No, sí, yo creo que el balance igual de la temporada es bueno, por más que, como vos bien decís, el objetivo nuestro era de las copas y bueno, ahora está un poco lejos, pero bueno, sería así y igual yo creo que en el balance general de lo que es esta temporada, la de Banfield fue buena. Gracias. 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 Gracias.